Este tipo de hechos se registran de forma repetitiva en nuestras carreteras. La imprudencia deja luto en al menos cuatro familias salvadoreñas cada día. En lo que va del año, 57 personas han fallecido atropelladas. Para crear conciencia y reducir el número de víctimas, el Vice Ministerio de Transporte, el Fondo de Atención a Víctimas por Accidentes de Tránsito y el Consejo Nacional de Seguridad Vial realizan la semana del peatón del 13 al 17 de agosto. La imprudencia misma es la que está generando este número de fallecidos en el momento de cruzarse las vías o estar en los espacios públicos. Hay que tener conciencia en el sentido que todos debemos de tener respeto entre usuarios. Esta actividad lleva por nombre Todos Somos Peatones. Se espera generar un cambio de actitud sobre la importancia de respetar los espacios para transitar, pero también en los conductores para que exista tolerancia y prudencia. En esos términos nosotros llamamos al peatón a cuestiones tan simples como cruzar las calles en los pasos de cebra, que para eso precisamente están marcados. Cruzar en las esquinas, mirar hacia ambos lados al momento de cruzarse una calle. No hacerlo en medio de una intersección, sino en forma recta, nunca en diagonal. La Semana del Peatón se realiza a nivel nacional por medio de los consejos locales de seguridad vial. La población asegura que es importante desarrollar este tipo de iniciativas. Esto atrae pues de que las personas hagan conciencia de sí mismas para mayor seguridad. Respetar las señales viales. ¿Y la prudencia? Sí, es muy importante la prudencia. ¿Por qué? Porque así evitamos accidentes y no comprometemos a otros también. Eso no va a matar un día. Desde enero hasta la fecha se registran más de 12.000 accidentes de tránsito, con un total de 5.948 personas fallecidas. Gabriela Sosa, Meganoticias 19.